El nuevo estilo para el Perú, América y el mundo Está sonando ya en tu corazón La cumbia sabrosa, la cumbia riquísima de Jorge y los viejes del sur, sur, sur Para todo el Perú, chiquita El tiempo y la distancia se encargará, se encargará Te cuidarás, comprenderás que nada, nada siento por ti Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Será porque no te quiero, será porque no te amo El destino lo dirá, lo dirá, se encargará Me olvidarás, te sentirás, nada, nada, nada de mí Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Ya no quiero volver, ya no te amo, ya no, ya no Escucha bien, escucha bien No te confundas, ni te equivoques Esa es la cumbia sabrosa, da en los ejes Y la mano se abierta a ver Con la mano se arriba, eso La mano para arriba, eso Con la mano para arriba, eso Báilalo, gózalo El tiempo y la distancia se encargará, se encargará Te cuidarás, comprenderás que nada, nada siento por ti Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Será porque no te quiero, será porque no te amo El destino lo dirá, lo dirá, se encargará Me olvidarás, te sentirás, nada, nada, nada de mí Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Ya no quiero volver, ya no te amo, ya no, ya no Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Será porque no te quiero, será porque no te amo Si no vuelvo, cállate, si no regreses, olvídame Ya no pienso volver, ya no te amo, ya no, ya no Mi gente hermosa de Argentina, Chile Bolivia Mi gente hermosa de toda Sudamérica Que está bailando, tuve el movimiento sabroso de los queques Escúchale ¡Escúchale! ¡Esa bendita! ¡Sinturita! ¡Esa bendita! ¡Sinturita! ¡Esa bendita! ¡Sinturita! ¡Muébelo! 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 Tremendo éxito que la se escuche en todo el Perú Mi gente hermosa de Argentina, donde está que levanten la mano La gente de Chile, que está bailando ¿Dónde están los solteros? Quiero ver La manarría, 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 manarría La manarría, manarría, manarría